Sí, creo que es parte como de buscar esa... Pues como de hacerlo más real al personaje, ¿no? Sí, también me encargué de la dirección del doblaje Y sí, bueno, la indicación con ese personaje pues era pegarnos Aguarda, Leo, no iba a decir nada de eso Te iba a preguntar lo que haces aquí Qué lástima, porque te voy a decir lo que deberías estar haciendo Y creo que también lo sabes Oigan, amigos, vengan al granero, quiero presentarles a alguien Les presento a Leonardo Nuevo Mejorado y Aumentado Sí, Industrias McMahon Aquí no hay ninguna Tasha Ah, hablas de Tasha Flanshen, supermodelo y socialita internacional Ella habla Verco, el mejor agente en el ramo, ¿qué tienes para mí? ¿Trabajo en pasarela, Victoria's Secret? No me mientas, soy la nueva cara de uvas y nueces Eres tan dulce como un caramelo Come caca y muérete, Verco No confío en ellos, tú sí ¿Qué hace un policía con la mano derecha de Falcón? ¿Crees que el pingüino es la rata? El acertijo La clave en el laberinto Habla de una rata con alas que sopla en el viento Es hora de que tenga otra conversación con él Todo se relaciona, nos guste o no, este es su juego Para encontrar al acertijo, hay que encontrar a la rata Bien, llegamos a la costa ¿Me pones al tanto? Puedes empezar diciéndome qué buscan realmente Mataron a la tripulación Debe ser una operación vital Si no van a infiltrarse en las instalaciones Entonces, ¿por qué están aquí? Ah, traición Súper Seguro lo incluiré en el informe ¿Dónde están tus pruebas? Ay, sí, sí, perdón Estoy nervioso, hace mucho que no juego a esto Que no, a que no hablo con chicas bonitas a menudo Mujeres bonitas, damas Oye, ¿cuando acabe quieres un trago? Ah, no quería No me refería a esto, yo decía ¡Puta madre! ¡Ay, por Dios! ¡Puta, puta, puta! ¡Puta madre! ¡Se me pegan los ojos! ¡Está muy pegajoso! ¡Putísima madre! ¡Ay, no mames! ¡Se me metió en la boca! ¿En serio? Respondiendo a tu pregunta Como mi otro trabajo salió a la luz pública Estoy fuera de combate y... Aquí estoy, regando ¡Qué mejor momento! Aunque preferiría estar con Misato En este lugar quisiera estar cuando me muera Dicen que si un ángel tiene contacto con Adán Que duerme debajo de esta tierra La humanidad desaparecerá en el tercer impacto A un enemigo Hasta aniquilarlo Eso es lo que quisieras No es así Eso de ser malo Me hace muy feliz Yo también quiero que muera Flint Por eso te he estado buscando Sí Yo sé todo sobre ti Como el hecho de que el Hombre Araña No te deja ayudar a tu hijita Eso No parece que sea correcto Mira Yo quiero matar a la araña Disculpe ¿Vio mi teléfono en alguna parte? ¿Qué? Dilo en español Ok Acabemos de una vez Esto tiene que ser un mal chiste Sí ¿Quién no querría ser mejor en geometría? Y en debilidades Resistencia ¿Y qué más? Veamos Calor Sol Y arena No habrá problema Ni que estuviéramos a la mitad de un maldito desierto o algo así Calculé correctamente que los motores sobrecalentados de Brainiac lo debilitarían Pero la disrupción cuántica que creamos ocasionó una reacción cadena que no esperábamos La nave calavera explotó Y todas las ciudades que Brainiac había robado de la tierra desaparecieron Metrópolis Ciudad costera Todas Creímos que seríamos los héroes más grandes Los Kiyudo está bien Tú no buscas seducir a mi esposa Y tú tienes una mancha de orina No iba a decir que Gran disfraz de Terminator Y Robert Palmer La canción, ¿eh? De hecho, Kavanaugh Si quieres quedarte en mi fiesta Creo que deberías disculparte Porque de niños me hiciste la vida imposible Eso quiero Después de que me ofrezcas una disculpa No existe fecha de vencimiento para ser un idiota Oye, Jorge Así está mejor Adiós, Jorge Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino Se mudó hace unos días ¿Qué estás haciendo? Jorge, seguramente eran los pasos del vecino Solo eso pudo ser No creas que tiene un animal salvaje en su casa El norte es libre gracias a ti La hija de Ned Stark hablará por ellos No podrían pedir algo mejor Puedes venir a verme, lo sabes A Castle Black ¿Alguien se atreverá a decirte que no se permiten mujeres? Lamento no haber estado cuando me necesitaste Cuando Rhaegar perdió en Trident Ella tuvo un hijo Robert habría asesinado al bebé si lo hubiera descubierto Y Liana lo sabía Lo último que hizo Mientras se desangraba en la cama Fue darle a su hijo a su hermano Ned Stark